Esta mañana, cerca de 30 planteles educativos participaron en el concurso de altares y tapetes 2017 previo a las festividades del Día de Muertos. Las flores de Mocopavo y Cempasúchil, así como ofrendas para los fieles difuntos, vistieron los bajos del edificio Trigueros y el Palacio Municipal de Veracruz, para presenciar la colocación de los altares de muertos. Alumnos de bachilleros vespertino de Veracruz realizaron un altar en memoria a las personas fallecidas por los sismos ocurridos el mes de septiembre. El altar, como lo que es el tapete, está dedicado a lo que son las personas que murieron en los recientes sismos. La idea es que no es a una persona en sí, sino a un lugar. Por ejemplo, allá tenemos de Oaxaca, de Chiapas, de México y de lo que es Morelos representado. En la parte de Oaxaca tenemos el barro negro, en la parte de Chiapas tenemos lo que son los bordados de Chiapas, en la parte del DF tenemos lo que es la parte de Pachuco, acá el alcohol y así, y la parte del calendario azteca y de la parte de Morelos tenemos la Nochehuana, de donde es originaria esta flor que bueno, es un regalo de México para todo el mundo. La premiación de los altares se realizará de acuerdo a las tradiciones ancestrales de México y se premiarán a los primeros tres lugares, tanto de altares como de tapetes. Para Abacom, Lidibet Murillo.